¡Chau! 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 Buenos días niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Gracias usted! Ah, muy bien, muchas gracias. Estamos hoy acá en la institución educativa Los Pioneros, porque los niños... ¿Quién me va a mostrar una granja? ¡Yo! Ellos tienen una granja que me invitaron para que la conociera y para que todos los televidentes conozcan que desde muy temprana edad los profesores y todas estas instituciones educativas están interesadas en que los niños aprendan todo el servicio que presenta nuestra madre tierra y por eso incluso también nos tienen un poema. Entonces, me cuentas, porfa, ¿cómo es este ejercicio de la granja? ¿Por qué el interés? ¿Cómo se comportan los niños en todo esto? Sí, bueno, nuestra huerta inició precisamente con el interés y las necesidades de los grupos de los niños que tenemos en este momento. Todos los grupos participan en la huerta, los niños desde un año hasta los más grandes de quinto de primaria. Cada niño al venir primero inicialmente a recrearse en esta zona verde del colegio, mostrar un agrado por interesarse por el medio natural que teníamos acá en el colegio. ¿Y qué especies tienen acá? En nuestro colegio tenemos diferentes tipos de plantas. Hemos cultivado también con la ayuda de don Albeiro, que fue el que nos preparó todo el terreno muy bien abonado para que todo pudiera germinar de una manera adecuada. Tenemos rábanos, tenemos tomates, pimentón, cilantro, cebolla, tenemos pepinos y tenemos como flores, tenemos los girasoles. Todo este proceso lo hemos hecho con los mismos niños, desde el agrado de la tierra hasta sembrar las semillas. Don Albeiro, ¿cómo se comportan los niños cuando usted les enseña? Se comportan muy bien, muy bien. Ellos me admiran mucho, se arriman mucho a buscar lombricitas, todo eso, a mirar cómo nace la planta, todo eso. Ha sido muy bueno, muy interesante con los niños trabajar con ellos. Ah, bueno, también acá ellos manejan muy bien el tema de los residuos sólidos y separan e incluso, ¿quién me va a contar lo de los residuos? ¿Cómo es? ¡Yo! ¿Qué Juan José nos va a contar? Y allí están las canequitas. Cuéntanos primero cómo es el tema de los residuos, ¿por qué se pagan y por qué? Cuéntanos. ¿De qué? ¿De los residuos son? ¿En qué canequitas? Mira que tienes allá unas con colores. En la verde se echan lo que no se puede reciclar. Ajá, ¿y en esa gris que hay allá aquí? Lo que no queremos comer. ¿Y la azul? Lo que se puede reciclar. Ah, ok. Y entonces tú les dices a los otros amiguitos que también utilicen esos colores para reciclar. Sí. Muy bien, Juan José, muchísimas gracias. Bueno, y también ellos nos tienen un poema que nos lo van a decir todos juntos. Y yo sí quiero que todo Medellín escuche cuál es el poema de la tierra que tiene acá la institución educativa Los Pioneros. La tierra es nuestra casa, la tierra es nuestro segundo hogar, nuestro planeta es el tercero en el sistema solar. La tierra tiene movimiento, rotación y traslación, el primero sobre sí mismo y el segundo alrededor del sol. Tienen cantos como la luna, tiene cinco continentes, tiene dos océanos y dos polos y vivimos un montón de gente. Si queremos cuidar la tierra es necesario no contaminar el piso, el agua, el aire y todo lo demás. Hoy en el día de la tierra debemos pensar y si cuidamos el mundo nuestras vidas se pueden salvar. Santiago, cuéntanos entonces cómo crece y cómo cuidas el girasol. No pisarlo. Le echas agüita, ¿qué más? Sí. Y todos los días venimos a echarle agua. ¿Y tú le enseñas a tus otros compañeros a eso? La profe les enseñó. Ah, muy bien. Los enseñó a todos. Ah, muy bien. ¿Y te gusta mucho venir aquí a sembrar en la huerta con tus compañeros? Sí. Ah, bueno, Santiago. ¿Y quién me va a enseñar lo de los peces? Yo. Listo, entonces vamos a ver ahora los peces. ¿Listo? Tomás, ¿y tú es esta persona aquí? Cuéntanos qué es, por qué es importante. Bueno, esto es un pequeño espacio donde los peces pueden acomodarse fácilmente en cualquier lugar. A mí me gustan las peceras y yo he visto cómo las personas recrean estos espacios con elementos vivos y no vivos. La variedad de los diseños hace que nosotros podamos disfrutar su color, su forma y que nos genere tranquilidad al verlos. Todo esto requiere de cuidados esenciales, cambiar el agua, cambiar los filtros, cambiar la comida, cambiar los químicos para que el agua se mantenga limpia, en fin. Todo esto nos invita a respetar, a cuidar, a proteger, a que nosotros aprendamos a conservar y a querer el hábitat y los seres que habitan en él. Gracias Tomás. Y como todos estos niños y en cabeza de la directora están tan comprometidos por todo lo ambiental, la secretaría y nuestro señor alcalde en esta construcción de Medellín en Hogar para la Vida, les quiero hacer un reconocimiento especial con un pequeño detalle y a todo el centro educativo. Centro educativo Los Pioneros. Tus buenas prácticas ambientales hacen de Medellín una ciudad más verde y sostenible. Hoy queremos reconocer tu compromiso con la protección y el cuidado del ambiente. Por eso la Alcaldía de Medellín certifica con orgullo que eres natural. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a cuidar el ambiente en la ciudad. Muchas gracias.